Cae la nieve, deja todo blanco, caen y caen los copos sin cesar. Todo cubierto está y nieve en cada rincón, hasta los árboles parecen de algodón. Cae la nieve, deja todo blanco, campos, montañas, decora todo el lugar. Entre la nieve el perro corre con felicidad, mientras el gato abrigado adentro está.